Bueno amigos, ojo con este anuncio que hace el director del ARIAN, Luis Carlos Reyes Modifican, ojo, el estatuto aduanero vía decreto para afectar significativamente a los empresarios del polvo blanco que se benefician económicamente con la importación ilegal de productos a través del contrabando Ojo, voy a leer este trino, dice El presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto 659 de 2024 un nuevo estatuto aduanero que no está escrito para contrabandistas sino para erradicar esta economía ilegal y violenta y proteger el comercio legal y la industria nacional La situación de violencia que vivimos hoy en Colombia se da entre otras razones porque recibe financiación de dineros ilícitos Esas utilidades de narcotráfico que sale de nuestro país regresan a Colombia a manera de contrabando El costo del contrabando lo estimamos en alrededor de 6 billones de pesos al año Pensemos que eso da para financiar todas las universidades públicas del país, más o menos, al año El decreto que modifica el estatuto aduanero que está listo para firma del señor presidente de la república nos permite cambiar esta realidad y empezar a actuar de una manera distinta Que empiece a generarle una verdadera afectación económica a las utilidades de los narcotraficantes y que empiece a traer esos recursos a financiar la educación, la salud, las vías, el acceso a la justicia y sin duda alguna la seguridad que les proveen a los colombianos, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y el Estado colombiano Una de las primeras modificaciones es que vamos a empezar a pedirle a todo el mundo que nos dé una declaración anticipada de qué es lo que está trayendo al país La declaración anticipada existe hoy en día para textiles y calzado ¿Pero qué pasa? Si yo soy contrabandista traigo algo distinto a textiles, traigo algo distinto a calzado y no tengo que presentar la declaración anticipada Esto es algo que con toda razón el señor presidente ha priorizado en su lucha contra la delincuencia en la búsqueda de la paz total ¡Gracias!